Muchísimas gracias de verdad por seguir apostando por este evento tan importante para la provincia de Almería y tan importante a nivel nacional. Le comentaba a Juanma ahora que sin duda estamos en este curso, en esta nueva edición del curso, ante el evento relacionado con la pintura más importante de todos los que se desarrollan en la provincia de Almería a lo largo del año. Contar con la figura de Antonio López en nuestra provincia, formando y ayudando a pintores venidos desde muchísimos países, de distintos países del mundo, es sin duda un evento de máxima importancia. Me comentaba también Juan Manuel que ya Antonio ha reducido su número de talleres a tres en todo el territorio nacional. O sea que uno de los únicos tres talleres que Antonio López desarrolla a lo largo y ancho de España se desarrolla en Olula, en el Museo de Arte García Ibañez. Andrés García Ibañez. Agradecer también por supuesto a Andrés su apuesta decidida y lo que está haciendo por la cultura en Almería, por el arte en Almería y particularmente por la pintura. Agradecerle muchísimo el que siempre confíe en la Diputación y que además reconozca siempre, cada vez que tiene la oportunidad, el esfuerzo que también estamos haciendo desde la institución provincial. La Diputación Provincial de Almería tiene entre sus funciones, como todos ustedes saben, promocionar, difundir y llevar las actividades culturales a todos los pueblos de la provincia. Pero sin duda es también obligación del área a la que represento apoyar aquellas iniciativas singulares que son, como decía al principio, tremendamente importantes para el resto de la provincia y también para darnos a conocer en el resto del mundo. Dentro de esa función se enmarca nuestro apoyo a este octavo curso de realismo. Sin duda, unos días en los que la experiencia así nos lo dice, podemos disfrutar muchísimo del compartimento que hacen los propios pintores con los artistas ya consagrados y con todas las personas que participan en este evento. Reiterando mi felicitación al Ayuntamiento de Urula por su apuesta decidida. Reiterando también mi agradecimiento y mi felicitación a la Fundación y especialmente también a una empresa almeriense reconocida mundialmente, de la que fuimos testigos hace muy pocos días, de cómo la Junta de Andalucía le reconocía su esfuerzo a su presidente, a Paco Cosentino. Reconociéndoles también, como él dijo en el brillante discurso que pronunció en la recogida de ese título de hijo predirecto de Andalucía, cómo hizo también una valoración de lo que significa para la empresa, la entidad social, la colaboración con la formación, con la cultura y con el desarrollo de la sociedad. Agradecerle que siempre tenga esta compañía entre sus preferencias el apoyo a la cultura a través de esta fundación que gracias a su apoyo se hace posible el mantenimiento del propio museo y por supuesto también los demás que gestionan en Almería. Ahí vamos a estar siempre, por orden del presidente de la diputación, ahí vamos a estar siempre apoyando esa iniciativa porque las creemos, como decía al principio, tremendamente importantes. Decía, diputado, que somos pilares fundamentales de que se realice este curso y que el Museo Casibaña siga abierto de la manera que está abierto, pero un pilar también fundamental es diputación provincial. La diputación provincial, con el anterior presidente Gabriel Amás y con el nuevo presidente Javier Aureliano, siempre está ahí, eso es una cosa que hay que agradecer. Gracias. Cuando se ha tocado la puerta de la diputación habéis estado cada día apoyando más nuestra obra, nuestro pueblo y sobre todo el museo y el poder hacer este curso y os tengo que agradecer eso en primer lugar porque si la diputación provincial, no solo en la cultura, sino en todos los ámbitos que el día a día un pueblo necesita, siempre está y gracias a la diputación hemos podido salir adelante en muchas situaciones. Prueba de ello es este, ese convenio que se firmó allá en el 2011 para mantenimiento del museo prácticamente estaba prácticamente a punto de cerrar. La primera reunión fue en ese aspecto con el director que está aquí presente, con Juan Manuel y con Andrés y de ahí a todo lo que ha sucedido estos años, estos ocho años y todo lo que está por venir, pues también gracias a la diputación. Bueno, se hace el octavo curso, Olula es de estar de enhorabuena y el Valle de la Almanzora tan necesitada de eventos de estas características para decir a toda Andalucía, a toda España que el Valle de la Almanzora está ahí, que tiene mucho por ofrecer a todo el que nos visita y sobre todo Olula de Río que estos días del curso se llena de ilusión, se llena de arte. Por eso queremos también reflejar que Olula es la capital cultural de la Almanzora, no por dejar a otros pueblos que tienen mucha cultura y buena, pero sí queremos lanzar ese mensaje porque alrededor de este gran museo, alrededor de un proyecto que muchos pocos pensaban que se podía desarrollar, que es la ciudad de la cultura, está siendo una realidad para que sea un reflejo y una piedra angular de la cultura almeriense, como bien ha dicho el diputado, y hacer un curso de estos podemos estar de enhorabuena. Agradecer a la Fundación Ibañez Cosentino en primera persona a su director, que está aquí, un magnífico director que también está llevando con mucha profesionalidad y mucho trabajo y esfuerzo junto a su equipo, la dirección de los museos de Almería y están poniéndolo en un lugar que Almería se merece culturalmente. Y agradecerle su trabajo por Olula a la Fundación, a Cosentino y a Andrés, que Andrés, digamos, sin esa ilusión de mantener el museo donde está, que es su pueblo, que es Olula de Río, pues sería difícil estar presentando el octavo curso. Y un agradecimiento especial a Antonio López, que tiene nuestra tierra como algo suyo, es hijo adoptivo de Olula, y es para alegrarnos de que sea así, y cada vez que sale, el otro día salió en un documental maravilloso, de que ya salía también montando la mujer de la Almanzora, que en breve será una realidad, y esperamos de que la ciudad de Cultura cree eso, cree actividad económica, que al final lo que queremos es los alcaldes, que haya movimiento alrededor de algo que se haga, y por este proyecto se apostó en el 2011 y seguiremos apostando aquí adelante. Y agradeceros a todos los presentes, porque sin vosotros estas palabras se quedarían de aquí al lado de la mesa. Que las transmitáis y que le digáis a toda la gente que Olula está abierta para todos los que nos visiten, tanto en estos días del curso como todos los días del año. Tanto a la Diputación como al Ayuntamiento de Olula de Río, daros las gracias en nombre de la Fundación, porque sois muy importantes, no solamente para este curso, sino para todos los proyectos que se están desarrollando en torno al Museo Ibañez, al Centro Pérez Siquier y a todo lo que es la ciudad de la cultura. Sin vosotros sería imposible, ya que nosotros podemos poner muchas ganas, mucho esfuerzo, pero sin el apoyo económico y el apoyo institucional realmente seríamos un proyecto huérfano. Entonces, lo primero era transmitir esas palabras de agradecimiento por parte de la Fundación. Y después, bueno, octavo curso ya de pintura y escultura. Yo creo que… Yo todavía recuerdo el primer año, cuando aún no había sido nombrado como director de la Fundación. Lo era ya, pero no oficialmente. Y estábamos aquí con Gabriela Mat, con Andrés García Ibañez y Antonio López presentando aquel primer curso. Aquello parecía un sueño, aquello parecía uno de los mejores sueños que desde la Fundación nos podríamos haber imaginado. Hoy os puedo asegurar que seguimos con la misma ilusión que entonces, aunque sea ya nuestro octavo curso. Un curso que viene refrendado, la importancia del mismo viene refrendado precisamente por ese documental del que nos comentaba el alcalde de Olula hace un momento, que fue el propio Antonio López quien decidió que las imágenes que se tomaran de los cursos, hablando con los alumnos y hablando con el propio Andrés García Ibañez, fuese precisamente el curso de Olula de Río. Como todos sabéis, Antonio tiene un compromiso firme con Olula de Río, con esta provincia, y lo demuestra día a día. Y en ese documental en el que casi casi que el 50% de las imágenes que salen de exteriores, que no sean de espacios de trabajo de Antonio, sean de Olula de Río y sean de Almería, yo creo que demuestran precisamente la importancia que tiene este curso, sobre todo para Antonio López, ya que sin él sería imposible llevarlo a cabo. Un curso que llega a su octava edición, volvemos a mantener las mismas bases y las mismas características de años anteriores, curso para pintores mayores de 18 años. Se va a impartir por Antonio López y Andrés García Ibañez a lo largo de cinco días, desde el lunes 20 al viernes 24 de mayo, en sesiones de mañana y tarde, sesiones maratonianas, sesiones que les lleva a los pintores que trabajan con Antonio y con Andrés a dar lo mejor de sí mismos. Y yo creo que eso demuestra también los resultados que se obtienen al final del curso y cómo, cuando todos tenemos la oportunidad de ver esa obra, pues podemos asistir a una pequeña exposición de casi casi, podemos decir, que de los mejores pintores realistas contemporáneos, y además con una calidad excepcional, ya que están todas las obras hechas bajo la batuta y dirigidas por Antonio López y por Andrés García Ibañez. Como os digo, volvemos a trabajar sobre los temas ya clásicos de nuestro taller, el bodegón y el desnudo, y todo trabajo siempre de pintura del natural. Aquellos que habéis tenido oportunidad de disfrutar con nosotros ese primer día de curso, habéis tenido toda la oportunidad de ver cómo se dispone a esa modelo en el espacio en el que la colocan Antonio y Andrés, cómo poco a poco van surgiendo esos bodegones con frutas de nuestra tierra, con frutas que son compradas ese mismo día en los supermercados de Lula del Río, y al final cómo de ahí a lo que luego van pintando los alumnos hay una evolución muy notable. Como siempre, la técnica será libre, el arte no puede encorsetarse. Ya estamos dándole unas pautas a los alumnos, y es que tiene que ser todo pintura del natural, por lo menos que cada uno pueda trabajar de la forma que más cómodo se sienta. Por eso no será difícil encontrarnos nuevamente este año artistas que estén pintando con óleo, otros con acrílico, incluso algunos que se dedican a dibujar durante todo el curso, dando muestras realmente bellísimas del trabajo que pueden llegar a hacer. Como ya viene siendo habitual, la matrícula 200 euros, una matrícula bastante asequible para los pintores, en todas las cosas gracias al apoyo económico, tanto de la Diputación de Almería como de la empresa Cosentino. 36 plazas. Eso sí, conseguimos que Antonio López y Andrés García Ibáñez respeten el número, porque, como todos sabéis, normalmente son 36, pero es raro el año en el que se quedan en 36. Esta es la calidad de las personas que se presentan, que para ellos es muy difícil. Y, normalmente, convencerlos a ellos de que no podemos tener más de 36, 37 personas en la sala es más difícil todavía. La selección, como siempre, a cargo de los dos maestros, como no podía ser de otra manera, Antonio López y Andrés García Ibáñez, y la presentación de solicitudes, que yo creo que es una de las cosas que más les interesa, lo primero que se interesa a los artistas que estén interesados en presentar su postulación al curso, hasta el miércoles 17 de abril. Tendrán que presentar, a través siempre de vía electrónica, una solicitud y compromiso de asistencia cumplimentada y firmada, una fotocopia del DNI o pasaporte en vigor, y, lo más importante de todo, un currículum vitae abreviado y una selección de entre cinco y diez obras de ellos, a ser posibles, recientes, que prácticamente es en lo que se va a basar toda la selección que Antonio López y Andrés García Ibáñez hagan. Prácticamente no hemos cambiado nada. Lo único que probablemente sí tenga un pequeño giro respecto a otro año, puesto que ya el año pasado tuvimos que tomar la decisión sobre la marcha, de hecho, no está recogido en las bases, porque, bueno, por la premura se nos pasó, y es que probablemente este año, en lugar de ser un único alumno galardonado con ese premio que se le da a las mejores obras, probablemente volvamos a hacer lo mismo que el año pasado, un mínimo de tres obras que pasen a formar parte de la colección del museo. Un curso que lleva ya sus ocho ediciones, con más de 900 solicitudes, os podéis imaginar la expectación que crea el curso y las ganas que estos artistas tienen de aprender y de compartir con Andrés García Ibáñez y con Antonio López, un curso en el que el total de participantes asciende ya a 253 artistas, artistas que han llegado desde España, por supuesto, muchos de ellos andaluces, y, sobre todo, lo que nos habla de la consolidación del curso, la participación de pintores llegados desde todo el mundo, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Estados Unidos, Italia, Japón, Puerto Rico, Rusia, Ucrania, etcétera, etcétera. Realmente, yo creo que son muy pocas ya las nacionalidades que nos quedan por acoger en el curso durante estos cinco días que Antonio y Andrés García Ibáñez están con nosotros.